¿Cómo están mi gente de YouTube? En esta oportunidad me encuentro con la amiga Carliani Hoy venimos aquí a grabar un video sobre... sobre... ¡Ay! ¡Golpe, corte! ¿Cómo están mi gente de YouTube? Espero que estén muy bien En el video de hoy nos dirigimos al 700 Comisario Chiquichapé a ver por qué son peces culinarias nos encontramos allá ¿No te van a hacer un poquito? ¡Golpe, corte! 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 Tenemos tramas de transporte mío para poder hacer... tienen que poner una tarjeta como esta si no la tienen tienen que ir a hacer la tarjeta de copala si no estoy más cuesta 3.000 pesos y en cada pasaje mío cuesta 2.200 pesos nosotros vamos a hacer una tarjeta de copala y de vuelta ¡Golpe, corte! ¡Golpe, corte! ¡Golpe, corte! ¡Golpe, corte! ¡Golpe, corte! ¡Golpe, corte! ...está haciendo frío, eh! no hay contra niña Los trabajos están en la zona de la ciudad. En la zona de la zona de las dos estrellas, los trabajos están en la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Está donde está? No, sino en la zona de las dos estrellas. ¿No se ve que es muy lindo? Sí. ¿Vamos a comer los chiles? Sí. en el barrio no se vayan con la mamá. Me quedan con la mamá. Me quedan con la mamá. No hay niña. ¿Qué pasa? Quédate a mi mamá. Pero está bien bonito. Entonces, ¿saben cuando nos pasamos a la garra de ellas? Este... Nos hicieron una... Una broma así. Y hay un círculo así, que es para unos que se pasan las medidas, ¿sabes? Quitan las puertas, ya las están poniendo. Están muy bonitas. Y ahí, se iban bastantes las dos. ¿Y qué más? Que quitaron... Un plato, un poco acá que estaba... En vez de llegar donde estaban las dos. Próxima parada. Sí, claro. No, 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 no. Sí. ¿Cómo es que te metiste en la mañana a 8 minutos? La persona ya no viene, no dio un ron blanco, una tigre blanco, no sé. Y todas arrojando la cara, imagínate, y no me sabía nada. Y yo que... Entonces, ¿sabes qué? Cuando llegó el principio, como yo estaba callando, me dije, ay no, ella no comió un beso y no comió un cojón. Y yo estoy en ese pego, y yo, no. Y ya, de veces que no están con la otra porque las dos juntas son dos, ¿sabes qué? No, 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 se está riendo porque de eso muerta la risa está así. Ahora este es bonito. Sí, pero no, es el mismo. Oh! Muy bien, ya está. Muy bien. Seguida a esta. Y ya está. ¿Qué quiero al final de este? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! vamos a ir a comer ya nos ultimos bastante vamos a ir a comer a ver que lo encontramos 2 con chicharrón 2 porciones de chicharrón y un chicharrón en el otro 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 otra otra que más pollo no ah dice que de otro sabor no ese mismo otro pollo me da ese a mi el de pollo uno de pollo es uno si amor ahí si ya no tomé ahorita no falta el otro amor ocho ah no falta que de mía una carne mechada tuya y uno de chicharrón tuya ajá entonces falta una carne mechada ajá si tu quieres carne mechada entonces falta una carne mechada esta carne mechada si si una mala señora que pecado siguiente paso si muy bien pico de gallo que rico y el tema se lanzó uno en el trabajo y dice si que es muy malo tienes que hacer uno en la casa para darle a ellos no esperate todo eso con pico de gallo y ese no guacamole no se puede todo ah le echa todo jajaja listo listo si si que pena molestarla jajaja los míos que son de pollo no lo voy a echar guacamole ya por favor a lo demás si échale lo que quieran madurito si si jajaja 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 huevas jajaja 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 Ah bueno, entonces... Una de carne mechano y la otra de pollo no. Para que era. A ese no le echas. A ese. Ok. Pienso que lo cante, lo cante José también me va a gustar. Ok, ese es más de lo que tengo en hand. Sí, maicito, ¿no? Uh-huh. Yes. Yes, 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 yes. Estoy sudando. O sea, canta pa boca. Cuarta. ¿Cuánto? Sí. Mira donde yo dejé el bolso. Dígame. Digo abajo en el precio, en el calabrio, en el calabrio. O sea, ¿todas se le puede echar? ¿Cuál? Menos que no, picante no. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, las salsas todas. No, picante no. Picante no, porque así no, no se ve cómo le pica. Yo me juero a mí. Si tú sabes que cuando usted está probada, está picante. Si yo soy buena. ¿Qué fue lo que comimos que estaba picante? Era el soy la parte de la pizza. Ah, dígame. Sí. Repito que ese es picante, el bolso, pica en la boca. El arroz ese mexicano, el que yo hice. No vale, pero no, un keto. Tuvimos un keto. Ah, el keto de... Y a mí me dijeron, y este picante, o sea, y este mayo picante. Mayonesa con picante. Ajá. Eso era picante solo. Sí. ¿Qué comimos el picante? ¿El pequeto de qué? El mío era de... Pollo y miel. Bueno, miente, aquí fuimos a comer unos butacos. Primera vez que voy a probar esto, espero que me guste. También tenemos... Tenemos dientes de presentación. Y esta presentación, este... Digamos que es algo mexicano, ¿no? Si no es más. Eh... Vamos a disfrutarlo y... Bueno, este ha sido el video por hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima. ¡Muy, muy bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Muy, muy bueno!